Estaban floreciendo los cañales, brillaban cual oro los arrozales Le dijo mi multonita te quiero, te juro mi amor, jamás te olvidaré Nochebuena está pasando, cantan tristes los tambores Y mi alma está llegando, la sombra de la desilusión Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Ya se cosechó el maíz, la caña ya se molió La quebrada está clarita y no está mi pajarita La quebrada está clarita y no está mi pajarita Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Flores en las chabelitas, de tu manita sembró Claveles y margaritas, recuerdo de nuestro amor Claveles y margaritas, recuerdo de nuestro amor Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Ey, ey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Pajarita, 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 Música Hey, hey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Hey, hey, ay, ¿dónde está mi pajarita? Hey, hey, ay, ¿dónde está mi pajarita? ¿Qué, dónde está mi pajarita? ¿Y qué, dónde está mi pajarita? ¿Y qué, dónde está mi pajarita? Música ¿Qué, dónde está mi pajarita? ¿Qué, dónde está mi pajarita?